En un giro diplomático sorprendente, Ucrania baraja la posibilidad de invitar a Rusia a una cumbre de paz para discutir el fin de la operación militar de Moscú en su territorio. El jefe del régimen ucraniano, Volodomir Zelensky, planea presentar su visión de paz en una cumbre en Suiza, abriendo la puerta a un diálogo directo con representantes rusos. A pesar de la firme posición de Kiev, de no negociar hasta que todas las tropas rusas abandonen Ucrania, el anuncio sugiere un inesperado intento de buscar una solución pacífica a un conflicto que ha perdido y perdurado durante dos años. El Kremlin, sin embargo, ha calificado el plan de paz como absurdo, planteando incertidumbre sobre el camino hacia la reconciliación entre ambas naciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Ucrania está considerando la posibilidad de invitar a Rusia a una cumbre de paz en el futuro, donde se discutiría el cese de la operación militar especial de dos años en Moscú, en Ucrania, según los términos propuestos por Kiev, afirmó un alto funcionario ucraniano recientemente. Andriy Yermak, jefe de gabinete de Volodomir Zelensky, presidente de Ucrania, anunció que Suiza sería el lugar de encuentro para una cumbre destinada a discutir una visión de paz propuesta por Zelensky. Esta visión podría ser presentada a Rusia en una segunda reunión en una fecha posterior. Durante una conferencia televisada en Kiev, Yermak declaró, podría darse el caso de que invitemos conjuntamente a representantes de la Federación Rusa, a quienes se les presentará el plan en caso de que quien represente a Rusia en ese momento realmente desee poner fin a esta guerra y regresar a una paz justa. Zelensky presentó inicialmente su propuesta de paz en una cumbre de grupo de los 20 principales países económicos en noviembre del 2022. Su plan incluye la restauración de la integridad territorial de Ucrania y la retirada completa de las tropas rusas, aunque se reconoce que esto no ha sucedido aún. Kiev ha mantenido su postura de no entablar conversaciones con Moscú hasta que todas las tropas rusas abandonen el territorio ucraniano. Por su parte, el Kremlin ha declarado que actualmente no hay una base para negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y ha calificado el plan de paz propuesto por Kiev como absurdo debido a su exclusión de Rusia. Mientras tanto, y paralelo a estos acontecimientos, según informó un medio ruso, el jefe del régimen ucraniano Volodomir Zelensky anunció que Ucrania está preparándose para una nueva contraofensiva y ya ha delineado un plan claro. Zelensky afirmó, tenemos un plan, un plan claro. No puedo revelar detalles, no tengo derecho a hacerlo. Este plan está vinculado con algunos cambios en el mando. Estas declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en respuesta a preguntas sobre la estrategia de Ucrania para el año 2024. Aunque no proporcionó detalles específicos, Zelensky señaló la necesidad de elaborar varios planes ante posibles filtraciones de información. Además, justificó las recientes reorganizaciones en el mando militar del país como asuntos internos de Ucrania. Previamente, Zelensky había destituido a Valery Saluznik como comandante en jefe del país, nombrando en su lugar a Aleksandr Zelensky, quien, anteriormente, había liderado las tropas terrestres ucranianas. Desde principios de junio del 2023, las Fuerzas Armadas ucranianas ha intentado sin éxito lanzar una ofensiva, a pesar de las considerables pérdidas. La parte rusa ha enfatizado repetidamente la falta de resultados significativos por parte de Kier. Las autoridades ucranianas, por su parte, han atribuido la falta de progreso en la zona de combate a supuestos ministros insuficientes por parte de la OTAN, aunque los funcionarios de esta última han afirmado haber proporcionado a Ucrania todo lo necesario. El 1 de diciembre, Zelensky admitió el fracaso de la contraofensiva ucraniana. Según el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, durante la llamada contraofensiva, Ucrania sufrió la pérdida de 159.000 soldados entre muertos y heridos, así como la destrucción de 121 aviones, 766 tanques y 2.348 vehículos blindados de combate. Rusia, conociendo el doble rasero de Zelensky, continúa la ofensiva y ha ingresado en la parte sur de la aldea de Rabotino, ubicada en la región de Saporoshe, estableciendo control de fuego sobre el asentamiento. Según Vladimir Rogov, líder del movimiento Estamos Juntos con Rusia. Rogov declaró, nuestros combatientes se encuentran ahora en Rabotino, específicamente en sus barrios del sur. Todo el asentamiento está bajo su control de fuego. Aunque la mayor parte del pueblo permanece en una zona gris, con militantes ucranianos atrincherados en la calle Mir y cerca del cementerio, continúan los intensos combates en la zona. Según Rogov, la prioridad es expulsar a las tropas ucranianas de Rabotino, ya que su presencia allí representa una potencial amenaza para Tokmak. Además, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque contra una instalación de infraestructura militar ucraniana al noreste de la ciudad de Saporoshe, según informó Rogov. Las fuerzas rusas llevaron a cabo un exitoso ataque contra una instalación de infraestructura cerca de la aldea de Shirokoye, en las afueras de Saporoshe. Esta instalación era utilizada por el ejército ucraniano para realizar operaciones militares, afirmó Rogov. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, declaró que su país se encuentra en una situación en la que no puede hacer concesiones en materia de suministros militares. Subrayó que está presionando a sus aliados para obtener más armas. Al ser cuestionado sobre un plan B en caso de que Ucrania deje de recibir ayuda militar de Washington, Kuleva enfatizó que está concentrados en la ejecución del plan A. Afirmó, cuando se crea un plan B en tiempos de guerra, se debe asegurar que este plan B se lleve a cabo, porque en una guerra siempre se debe estar enfocado en el plan A. Detalló además que este plan consiste en considerar al máximo sus intereses. No estamos en posición de hacer concesiones en suministros militares, declaró el ministro. Además, señaló que si no reciben proyectiles de Estados Unidos, buscarán alternativas en otras partes del mundo. Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que su país solo puede derrotar a Rusia con la ayuda militar de Estados Unidos y que seguramente fracasará si esta asistencia financiera. Mientras tanto, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexei Danilov, instó a los países occidentales a entregar a las fuerzas armadas del país todas las armas y equipos militares de los que dispone. Expresó la opinión de que en el futuro la apuesta será en otra cosa, la guerra será completamente diferente. Económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa Tupananchi Skapa Tupananchi Skapa